Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Hugo. Bienvenidos a esta nueva sección que se llama ¿Cuál es tu rock? Donde entrevistamos a bandas de la actualidad, asistimos a los mejores eventos e interactuamos con sus artistas favoritos. En esta primera edición asistimos a la presentación del Electric City de Mexican Dubwiser el pasado 29 de agosto en El Pasagüero. Donde Myron Glasper, Ulises Lozano y Marcelo Tijerina nos regalaron una entrevista donde nos cuentan más sobre su proyecto, próximas presentaciones y demás curiosidades. Así es que espero que les disfruten y aquí los dejamos con la entrevista. Bueno pues estamos aquí con Mexican Dubwiser en la presentación del disco Electric City en El Pasagüero, en Distrito Federal. Y bueno, ¿qué tal? ¿Cómo se sienten? ¿Qué tal les ha tratado el DF? Cuéntenos acerca de la presentación de hoy. Pues muy contentos la verdad del recibimiento que hemos tenido todo este año con este disco. Habíamos tenido ya varias tocadas pero no había sido la presentación oficial. Ya ahorita ya nos dimos un tiempo, traemos aquí a Myron, nos puede acompañar Ulises. Nuestras agendas habían estado tan apretadas que no habíamos tenido ese momento de decir, ok, ahí está la presentación oficial y pues muy, muy contentos. Pues a veces se complica, ¿no? Como decía Marcelo, pues Myron, tanto Myron como yo, los DJs de Marcelo, como todo eso pues de repente nos ocupan para poder hacer realmente shows de Mexican Dubwiser. Pero ya últimamente hemos podido encontrar más espacios, ¿no? En el que coincidimos los tres para poder hacer los shows de Mexican Dubwiser pues con la banda completa, ¿no? Entonces, este, creo que pues el proyecto empezó como muy divertido, una cosa muy casual. Pero pues ha agarrado como mucha fuerza y mucha seriedad y que creemos que ahora pues es importante de cierta manera que estemos presentando el show lo más que podamos juntos, ¿no? Pues es algo que hacemos, este, en el proceso creativo, en el proceso cuando estamos haciendo el disco. Hacemos las canciones y vemos, no sé, que se nos ocurre. Oye, esta canción podría estar chida para invitar a, o sea, al gran silencio. O estaría chido invitar a Mayro, ¿no? O este, invitar a, a, no sé, pues hemos tenido la oportunidad de tener a Morenito de Fuego, a Blanquito Man, a Celso Piña, a Pato Machete, o sea, pues no sé, o sea, una, la verdad, Rubén Albarrán. O sea, mucha gente que le ha gustado el proyecto y que se suma a la hora de que los invitamos a participar en cada canción y así le damos de cierta manera un, un sello único a cada track. So, awesome, man. It's, uh, it's great to be here to begin with. I'll say thank you. Um, but musically it's, uh, just takes me into a different direction and, you know, you have to be able to make adjustments and write to other kinds of music that you may not be used to. But I'm having a good time. I'm having a lot of fun. Uh, this kind of music is different, uh, that's the music that you've made. So, do you like it? It's, um, it's, it's different, but not that much different where I can't get into it and really give it my all. But yeah, I do like it. I love it. I'm excited. I haven't been this excited in a long time. So, qué bueno. Bueno, ese fue nuestro primer sencillo del Electric City. Ahorita estamos promocionando el segundo sencillo que se llama Bicicleta Lindo Monterrey. Es una colaboración con El Gran Silencio. Y, bueno, estamos trabajando ya en el video. Vamos a seguir haciendo giras. Tenemos de aquí a final del año ya, pues, ocupado bastante. Tenemos cosas hasta ya en el 2016. Estamos trabajando en un disco nuevo. Digo, tampoco no va a salir ya pronto, pero, digo, más bien estamos trabajando en este. Seguir tocando, seguir enseñándoselo a la gente. Vamos a ir a algunas ciudades que no hemos llegado. Vamos a ir a ciudades que ya hemos ido antes. Vamos a ahorita a Mérida, a Tulum, Playa del Carmen, Puerto Morelos, Monterrey, Guadalajara, Colombia, Los Ángeles, Texas. Entonces, digo, estamos bastante ocupados. Y, pues, eso, ¿no? Más que nada, darle más vida a este disco que apenas vamos en el segundo sencillo. Pues, es como un, no sé, es como una sesión así. Marcelo y yo, que hemos, de cierta manera, pues, ya hemos sido amigos desde, no sé, muchísimos años atrás. Encontramos mucha, no sé, afinidad en muchos géneros musicales que nos gustan, ¿no? Y disfrutamos mucho. Entonces, nos sentamos, discutimos qué tipo de música nos gusta, qué tipo de canciones somos fans, qué tipo de géneros musicales. Y empezamos a componer, ¿no? Con esa idea de decir, vamos a experimentar con un sonido más o menos por acá o, imagínate, una cumbia con cosas de solo. Imagínate una cuestión más como de punk mezclada con un ritmo de los 50. Pues así, entonces empezamos a platicar y empezamos a hacer las ideas musicales ahí. Y también entre todos hacemos las letras, ahí es como un taller muy padre, ¿no? La verdad nos divertimos mucho haciendo las canciones. Ahí tenemos el estudio en Los Ángeles, pero aprovechamos también, no sé, las salidas que tenemos a los conciertos para, no sé, grabar artistas e invitados a lo largo de las giras, ¿no? Si estamos tocando en Monterrey, vamos a aprovechar e ir a hacer algo y buscar a Pato o al Gran Silencio, ¿no? O si estamos aquí en México, pues ir a buscar a alguien de los que vive por acá. O si estamos en Los Ángeles, hablarle a la banda que está por allá. Y así, conforme vamos viajando, vamos también invitando a ciertos artistas a hacer ese taller del que te aplico, ¿no? Donde nos juntamos todos, platicamos, este, y muy divertido. La idea es que siempre hemos manejado que tenga diversión, que no sea algo como nefasto ni mucho menos, ¿no? O sea, es algo que la verdad nos divierte mucho hacer y expander esas fronteras musicales, ¿no? El proceso es como de un año, ¿verdad? Es como un año, porque pues sí es algo que toma tiempo, ¿no? Hacemos alrededor de 20 canciones y de ahí escogemos las que más nos gustan, las 13 o 12 más chidas para nosotros. Este, pero sí, nos hemos tardado más o menos como un año. En el primero, pues nos tardamos un poco más porque pues fue algo que nos tardamos primero en como en darle forma al proyecto. Ya el segundo nos tardamos como un año y ahorita pues ya, como decía Marcelo, estamos trabajando en un tercer disco ya. Sí, ya pues de hecho es como derivado de este segundo disco que vimos el impacto, ¿no? Entonces ya nos, de cierta manera nos establecimos Marcelo, Myron y yo como la banda. Este, ya en el próximo disco también vamos a tener pues más colaboración de Myron y más, vamos a tener obviamente más participación de él en más tracks. Y nos sentimos muy contentos porque la química está muy chida entre los tres. Y está Ray Leal, que es el baterista, que ahorita no está con nosotros aquí, yo creo que por ahí afuera. Pero sí, o sea, es como una alineación ya un poco más formal que estaremos haciendo los cuatro para la gira, ¿no? Y obviamente tenemos invitados que nos apoyan en el show en vivo. Este, está Chavo, ¿cómo se pide Chavito? Sí, pues está Jesús Lemo, este, está el Boli de repente. Y así, pues también de repente en la ciudad que estemos viajando, ahorita que está en México, pues igual invitamos a alguien que está en México DF. Cuando vamos a Monterrey, invitamos a alguien de Monterrey. Entonces así nos la llevamos, ¿no? Jugando un poquito con esa tendencia de estar incluyendo invitados. Bueno, Mexican Dubweiser, cualquier cosa, es Facebook, Twitter, Instagram, YouTube, ahí siempre estamos poniendo las fechas, las tocadas, los videos. Myron and E, with his project, también you can find it on the website, cualquier cosa, Myron and E, Myron Glasper. Bueno, con Ulises, su proyecto de Kinky the Band, pero pues, y el proyecto de nosotros, Mexican Dubweiser, en las redes sociales. Sí, gracias, pues siguen checando Mexican Dubweiser, este, hay muchas novedades, muchas cosas, este, van a estar sucediendo. Y les mandamos un gran saludo a toda la banda allá en el Caribe. Esperemos estar pronto, toda la banda completa en, de Mexican Dubweiser, en el Caribe. Just say, what's up, and thanks for your support, and we'll be seeing you in the near future. Gracias. No olviden utilizar el hashtag, ¿cuál es tu rock? Donde nos pueden decir cuáles son sus bandas favoritas o con quién les gustaría que estuviéramos. Y nosotros haremos lo imposible por estar con ellos. También les recuerdo ver los miércoles de Rola. Y bueno, pues muchas gracias. En las cámaras neto, en el audio Carly. Yo soy Hugo, nos vemos la próxima.